De aquí le acoyo, cocha bambina, viene en agosto mi madrecita. De aquí le acoyo, cocha bambina, quedaba en cota el rancherío. Donde te vieron, junto a tu hijo, quedaba en cota el rancherío. Florcita del pobre, mi reina, mi sol, humilde pastor boliviano soy yo. En los pisachicos de América te llevaré a la descienda tu querer. En los pisachicos de América te llevaré a la descienda tu querer. En los pisachicos de América te llevaré agradeciendo tu querer. En que yo hablaste, gritó la niña, ya está en el cerro la vercopiña. En que yo hablaste, gritó la niña, los tres colores de mi Bolivia. Brillan al verte, ay qué alegría, los tres colores de mi Bolivia. Florcita del pobre, mi reina, mi sol, humilde pastor boliviano soy yo. En los pisachicos de América te llevaré a la descienda tu querer. En los pisachicos de América te llevaré a la descienda tu querer. La, 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 la. En los pisachicos de América te llevaré agradeciendo tu querer.